El amor siempre va sin razón, el pastil que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó, a besión, a besión, lo que nos murió Mi comprensor, la oficina, pero no sirvió todo lo que desea Puse gran capadera de amar, porque no sirve otra razón Puse bien ella con un beso y ya casi todo podría ser mejor Mira que el tiempo va de prisa Mira que el tiempo va de prisa, nadie te pueda arrepentir Todo se acaba y lo avisas, vive tu vida por vivir Si te ves, alma, soy de ti, este amor está desierto Por favor, hazlo más difícil y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y la virtud de luna Puse bien ella con un beso y ya casi todo podría ser mejor Gracias Gracias Perú mi querido, mi querido Perú, Dios me los bendiga muchachos Y sonrían siempre que en la sonrisa hermosea el rostro Dios los bendiga y los preste vida para volver a verlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!